Y este fin de semana se llevó a cabo la versión número 82 de la gran competencia ciclística doble balagado, la más importante de la provincia de Buenos Aires, una de las más importantes del país. Los ciclistas en su primera etapa pasaron por nuestra ciudad y se corrió un sprint especial. Vamos a ver imágenes de la competencia y luego tendremos también los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!